Ana Mena os ha traído golosinas y yo y María os hemos traído judiones que ayer... Con chorizo y morcilla, como se te ocurra decir que no te gusta, ayer Lidia Lozano se fue a llorar. Las tenéis que probar, ¿eh? Este programa no es fácil, ¿eh, Ricardo? Oye, prueba los judiones. Cómete los judiones que Andreyita se comió el pollo, venga. ¿Queréis probarlo también? Dí la verdad. Yo digo la verdad. No, que diga la verdad. ¿Hablamos de tu rascón de Reyes? Bueno, vale, pero muy bien, pero que diga la verdad. Bueno, vale. Más o menos. No. ¿Lo has dicho tú? Tú ves poco tiempo. Ella va de cocinera. Oye, perdona, es que tú, si no se ven a hacer un huevo, tira. Pero vale, pero muy bien. A ver. Más o menos. ¿David? O sea, están buenos, de primera están buenas. Vale, jódete. Bueno, bueno. Claro, es que estás ahí ya. Pico, pala, pico, pala, pico, pala. ¿Do yo opinión como concreta, sincera o...? Sí, sincera, sincera. No, que no, que no, que ya tiene que aprender de sus defectos. Oye, perdona, que no sabes hacer ni un huevo frito, tía. No, ya, pero vale. Vale, no te mire. A nivel de sabor, está bien. Considero que igual como la... Están... Quizá un... ¿Están qué? Buenísimas, están buenísimas. Vale, gracias. Siéntate.